Para mí, diseño industrial es como una macedonia de frutas. Algunas ya las has probado y sabes que te encantan. Otras te va a tocar ahora probarlas y descubrir si son o no son lo tuyo. Y por último están esas que las has probado y sabes que no te gustan, pero que es necesario que estén ahí para que el conjunto sepa cómo tiene que saber.